Hola para todos, estamos aquí con estudiantes del grado noveno y once invitándolos. Les queremos preguntar cómo se sintieron en esta caminata por el buen trato que se hizo aquí en la institución. Muy buenas noches, mi nombre es Jamey García del grado once y quiero decir que me sentí totalmente agradado con la caminata que hicimos. Vimos un cambio y el apoyo de la sociedad del barrio de los girasoles alrededor del colegio metropolitano. Buenas noches, mi nombre es Jamey García Hernández Rey del grado noveno. Pues a mi la caminata me pareció bien porque la... o sea no... No, 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 entonces... Sigue, sigue que vas bien. O sea no... nos ayudó como a... 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 a dejar de... de estar maltratando tanto a las mujeres y a los niños. Y a unirnos, a unirnos más así en su sociedad y ella. Muy bien, lo hiciste muy bien, a ver. Bueno, tenemos aquí a Chirli, estudiante de décimo. Décimo, ¿cómo te sentiste tú? Décimo, ¿cómo te sentiste participando en la caminata? Pues me sentiste súper bien, a ver, muy bacala. Porque, eh, pues... Me dejó mucho más, pero yo para ir a la caminata. Bueno, esto fue lo registrado por Jim Álvarez, perteneos de hoy en la Barranquilla y pues... nos veremos más adelante. ¡Maldita! 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 Pues, eh... ...dado el 29 de septiembre de 2011, ¿eh? de la campaña del Buen Trato, coordinada por el personero del Colegio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, el joven Jim Álvarez. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Que niega el buen trato! ¡Que niega el buen trato! Entonces, этоamos la música. dokana, kawra, 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 kawra... ¡Hey! ¡Suscríbete a 가족os! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Vamos!